Hubo comercios que pretendían solicitar permiso para la ampliación de horarios, sin embargo no se les autorizó en esta ocasión. ¿Ninguno violó este...? No han violado los horarios hasta el día de hoy, según lo que nos establece nuestro reglamento de horarios. La realidad es que hemos tenido mucho diálogo con todo el empresariado, estamos muy conscientes de la circunstancia pandémica que estamos viviendo en este momento y creemos que hemos hecho esta reflexión social en conjunto con ellos y creemos que tendremos un muy buen resultado. Lo que nos ayuda en la ampliación de los días del Buen Fin es exactamente en eso, en buscar que la gente se disperse más, que no acudan todos en un solo momento de un fin de semana, sino que tengamos más espacio para que la gente pueda estar visitando o adquiriendo los productos que le hagan falta. Lo que está sucediendo ahí en Plaza de Armas, están ya acumulando muchos negocios informales, ¿ahí ustedes podrían intervenir o sería cuestión de qué es lo que está pasando? Recordemos que existe una dirección de la Unidad de Gestión del Centro Histórico que es quien tiene las facultades sobre el polígono del Centro Histórico. Eso sí, los invitaría a platicar un poco más con su directora.